Buenas noches, bienvenidos a Imágenes de mi Ciudad, este día viernes. Hemos tenido algo de lluvia, algo de tormenta en la noche, gracias a Dios, por estos lados con demasiada tranquilidad, mucho destrozo y muchas cosas que lamentar en otros lugares de la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, el pronóstico nos dice que mañana tendremos un día parcialmente nuboso, así que no se anuncian lluvias por ahora. Después vamos a estar con el servicio meteorológico completo, como corresponde. Vamos a estar compartiendo nuestro programa juntos y vamos a comenzar la noche con un sorteo. Está Agostina representando a la gente de Nuevas Raíces, en este caso el ballet folclórico Buenas Noches. Hola. ¿Cómo le va? Bien. Ella no quería hablar. Bueno, ella vino en representación, les decía, de Nuevas Raíces a hacer un sorteo. ¿De qué se trata el sorteo? Bueno, estamos sorteando dos canastas navideñas para recaudar fondos para ir a Jesús María. Otra vez se van a Jesús María, ya es la tercera vez, ¿no? Sí, exactamente. Qué grande, Nuevas Raíces representándonos en Jesús María, en el festival mayor del país de Gineteada y Folclore, que se lleva a cabo en enero, todos los años, en este 2019. Los chicos van a estar entre el 13 y el 18, ¿no? Sí, exactamente. Van a estar cinco días allá y van a abrir la noche, la primera noche, ¿no? No, no, bailamos el 17 esta vez. El 17 esta vez. Bueno, no van a estar en la primera noche entonces, pero eso significa mucho gasto para el traslado, para la estadía y para la ropa, obviamente, porque, bueno, es un atuendo que ya lo tienen especificado desde la organización de la fiesta y todos los que participan de todo el país tienen que vestirse iguales, ¿es así? Sí. ¿Cómo anda la costurera? Bien. ¿Te manda saludos? Sí. Bueno, que les haga las prendas pronto, ¿no? Porque hay mucha ansiedad para ir. Pero, bueno, hay que recaudar también, acá hay numeritos. ¿Cuánto vendían el numerito? 20 pesos. 20 pesos. ¿Y son, me dijo, las dos canastas van a ser iguales? No, hay una más grande y la otra. Una más grande y una más pequeña. Bueno, hay que agradecer, por supuesto, a la gente que colaboró con la compra de los numeritos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿fueron muchos los que colaboraron? Sí. ¿No quiere hablar? No. ¿Por qué no? Porque no. Bueno, ¿quiero revolver otro poquito? Revuelva bien. Nos han elegido, como lo hacen siempre también, para poder llevar a cabo el sorteo a través de nuestro canal y que sea un sorteo transparente, por supuesto. Y vamos a ir por la canasta más grande, ¿sabe? Para que todos tengan la posibilidad de participar de este sorteo. Bueno, revuelva bien y no mire. Mire por otro lado, como cuando un pajarito de usted también sabe leer. Así que, bueno, a ver. Saca un numerito. Ahí estamos. ¿Qué significa eso? ¿Conoce? ¿Qué es esto? ¿Quién vendió el número 177? 174, chicos de nuevas raíces. Ahí el numerito 174. Bueno, hoy estamos un poco también reducidos de personal, porque están en las colaciones los chicos tomando imágenes, así que estamos solos aquí. El 174 se ganó la canasta principal y no sabemos lo que dice aquí. No sabemos si dice María, si dice Marín. No sé. Sinceramente, lamentamos que no tenga un apellido, una dirección, nada. Así que el que vendió el 174... Hermes, ¿estás por ahí? Manda un mensajito, por favor. A ver si tiene el control. ¿Qué decía usted? ¿No sabe quién vendió el 174? No. ¿Usted vendió numeritos? Sí. Menos mal que está mamá a veces. Entonces, sin mirar, otra vez, y vamos por la segunda canasta. Sin mirar, le dije, mire por otro lado. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, saque uno. Eso es. Y es el 264 que lo ganó María Mayer. Ahí estamos, ¿eh? Gracias por la cámara. María Mayer es la ganadora. ¿Sabe quién es también? No, tampoco lo vendió usted. Bueno. Los chicos deben saber si nos pueden mandar un mensajito a ver quién vendió el 174, al menos para saber si es un ganador, una ganadora, qué es lo que dice, porque no entiendo bien cómo está escrito tampoco. Una pena. No tiene dirección ni apellido. Así que, bueno, se confió mucho el vendedor. Hubiera tenido que venir también a representar a Nuevas Raíces esta noche. Van a matar los chicos. ¿Usted me ayuda a juntar un poquito esto? Les deseo muchos éxitos en Jesús María. Que les vaya muy, pero muy bien. Vamos a sacarlos ahí a un costadito. Porque tenemos, ya vamos a aprovechar que está Agostín acá, y tenemos otro sorteo que vamos a hacer. A ver, tenemos la gentileza de hacerle este sorteo a una firma comercial que nos acompaña todas las noches, que es Agencia 1096. Estos son los cupones no ganadores. Las apuestas que hace la gente que no tiene premio, entonces van a una urna donde tienen unos premios extras. Tenemos que sacar dos bonitos, que se hace siempre esto en la agencia. Los dos ganadores, cada uno se lleva 500 pesos. ¿Por qué lo hacemos esta noche aquí? Para contarles algo. Que estos bonitos no ganadores, estos no. Sino que la semana que viene, los cupones no ganadores, ustedes les ponen su nombre cuando vayan a la agencia, lo colocan en la urna. Y el viernes que viene, o vemos cómo va, lo hacemos la otra semana, Agencia 1096, además de los 500 pesos que se lleva cada uno, se va a ganar una cena para dos personas en nuestra casa. Gentileza de Agencia 1096. Un gran premio, muy lindo, que reitero, Agencia 1096 va a estar sorteando entre los cupones no ganadores para dos personas, una cena para dos personas en nuestra casa, un restaurante. Así que, bueno, Agostina nos va a ayudar, ya que está acá, a sacar dos cupones. Los cupones de hoy sortea cada uno, dos por 500 pesos. A ver quiénes son los afortunados. No mire tampoco porque tienen los nombres anotados. Y sáqueme uno, a ver. Seguramente Tati está viendo en la agencia. Le mandamos un saludo. Y, bueno, Tati conoce a todos sus clientes. Tota, debe saber quién es Tota, ganador de 500 pesos. Vamos a dejar el cuponcito por acá para enviarle después. Y vamos a sacar uno más. Y reitero, los cupones no ganadores, la semana próxima que pongan en la urna, cuando usted va a hacer sus apuestas y no tiene premio, puede tener la chance de ganarse una cena para dos personas en restaurar nuestra casa. Sáquese, ahí está. Chalo, Chano, Chano el de, el que anda, el cantante. Chano, puede ser Tati también si nos está viendo. Bueno, él se conoce a todos sus apostadores. Tota y Chano son los ganadores. Tenemos mucha gente con muchos nombres y apellidos aquí, sus DNI. Pero, bueno, salieron con sus apodos. Felicitaciones, 500 pesos se lleva cada uno. Y a partir de la semana que viene, les reitero, participan también por una cena para dos personas. Gentileza de fin de año de Agencia 1096, a la cual le agradecemos por acompañarnos con los sorteos que tanta gente a la noche está esperando que le demos a conocer en Imágenes de mi ciudad. Vamos a ver, la gente de la colectividad alemana de General Ramírez estuvo preestrenando, digámoslo así, su salón. Su salón de... Está intrigada. Sí, hay unos similares, ¿no? Está preestrenando... ¿Por qué nos hace eso, Pachi? Es muy viernes hoy. Está preestrenando su salón con una gran fiesta. El otro día lo estuvieron haciendo. Y, bueno, obviamente esto les ayudó un poquitito más para poder seguir avanzando, seguir con esta gran obra y que sea el gran salón que soñaron siempre y que lo puedan llegar a culminar como ellos quieren. Vamos a verlo.